Los rescatistas que buscaban sobrevivientes el lunes en el edificio que se derrumbó en Florida enfatizaron que todavía pueden encontrar a sobrevivientes entre los escombros, aunque nadie ha sido encontrado con vida desde el jueves que colapsó la estructura. Hasta el lunes había 10 muertes confirmadas y más de 150 personas siguen desaparecidas en Surfside. Las familias de esas personas se trasladaron en autobuses a un sitio lo suficientemente cerca para observar el intenso esfuerzo de rescate, que incluía bomberos, perros rastreadores y expertos en búsqueda que usaban radares y sonares. Andy Álvarez, un vicecomandante de incidentes en el Departamento de Bomberos de Miami-Dade, dijo el lunes en un programa de la cadena ABC que los rescatistas han logrado encontrar algunos huecos en los escombros, principalmente en las áreas de sótanos y estacionamiento. Dijo que los rescatistas, al igual que las familias, todavía esperan buenas noticias. El ministro de Asuntos de la Díaz por Israel, Lee Nagman Shai, encargado de una delegación humanitaria de Israel que incluía varios expertos en búsqueda y rescate, señaló que profesionales le han dicho de casos en los que sobrevivientes son encontrados incluso después de 100 horas. Rosalba Ruiz, Associated Press.